¡Aquí Rancho de Lado! ¡Vamos a ver, amigos clientes! ¡Venga, se dedica a la moto a todos y estrada uno de ustedes! ¡Pónganle mucha atención, amigos puerteros, amigos camporales! ¡Es una buena moto! ¿Listos, puñeto? ¡Vamos a ver! ¡Vuelta a Campo! ¡Llevo a la gente! ¡Vamos a salir a la gente! ¡Vamos a salir a la puerta de salida! ¡Vamos a ir a salir!